El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, estamos una vez más acá. Bienvenidos a nuestro programa, a esta cita de todos los días para tener mejores familias, para tejer hogares más hermosos, más armoniosos, más saludables, sobre todo hoy a propósito de nuestro tema. Moni, ¿cómo vamos? Bien, saludable. Saludable, contenta. Sí, he sobrevivido yo a la etapa de lluvias que atravesamos por estos días en la ciudad y mis hijos también. Me alegra mucho que esté muy saludable hoy viernes a esta hora, porque le espero un fin de semana muy entretenido, muy atareado, muy largo. Y muy llovido, por demás. Los pronósticos del clima para este fin de semana no son los más alentadores, así que en esos casos a las mamás nos toca hacer, ya lo somos, pero nos toca triplicar la creatividad para entretenerlos dentro de un lugar en el que no se mojen, o a las que no les importe que se mojen, pues genial, ellos pasan felices. Sobra decir, a propósito de nuestro tema de hoy, que Moni siempre ha tenido un estilo de vida muy saludable, desde muy niña además. Sí, desde muy pequeña. Y eso es un muy buen ejemplo para tus hijos y para quienes te rodean. Pues sí, digamos que hace poco lo hablábamos, acá ha sido como el estilo de crianza que yo he adoptado, pues a través de, digamos, del deporte, enseñarles la disciplina, la constancia, la permanencia, la consistencia y pues todo lo que ello conlleva, el cómo me siento, el estar saludable, el sentirme fuerte, el poder jugar con ellos, el poder hacer vueltas canelas con ellos. Yo creo que a través del ejemplo ellos van percibiendo un montón de cosas que yo he querido transmitirles a través de lo que yo hago, sin forzarlos a ellos a que lo hagan. Simplemente que vayan viendo cómo se mueve, cómo como, qué es lo que como, tampoco es pues embutirles, ayer que hablamos de ese tema, las cosas, pero al menos que lo vean y algún día pues que lo vayan cogiendo. Pues ese es nuestro tema de hoy, estilos de vida saludable. Y cuando hablamos de estilos de vida pues siempre nos remitimos a eso, al ejercicio, a la alimentación, pero qué hábitos además de esos hay que tener para llevar un estilo de vida saludable, la lectura, otras prácticas, el mismo lenguaje, las mismas emociones que se manejan dentro de una casa, las relaciones familiares. Pues de todo eso vamos a hablar hoy, estilos de vida saludable. Nos acompaña un experto que está además invitado a un congreso que se viene realizando el día de ayer, el día de hoy en la ciudad de Medellín, el congreso a propósito de estilos de vida saludable y estará con nosotros. La línea igualmente está abierta. El hecho de que esté viendo este programa pues ya es un punto a favor en la creación de un estilo de vida saludable porque eso es lo que buscamos desde paso a paso. 268-6033 para que se comuniquen con nosotros, nos cuenten sus anécdotas, sus experiencias o sus inquietudes a propósito de nuestro tema. El congreso se llama el primer congreso nacional de estilos de vida saludable y tiene por eslogan la cultura del cuidado para el bienestar, avances y retos. Avances, pues yo creo que ahí vamos, retos todos los del mundo. Todos los días. Pero como decía Leo, nuestro experto de hoy nos llega como en muchas oportunidades, esta semana curiosamente nos han llegado muchos de carambola, de grandes eventos que piensan en la niñez y que no directamente están relacionados como con el tema de crianza, en el que nosotros nos enfocamos mucho, pero que también abrimos puertas para estos cuando aparecen así en nuestra ciudad y aprovechamos a estos invitados. Porque si bien cuando uno es grande y empieza a tener, digamos, un poco de conciencia sobre el cuerpo, sobre el cuidado, a uno le preocupa verse gordo, obeso, sentirse pesado, a uno le preocupa ya comerse unas papitas fritas, se las come igual, pero uno al menos dice... Ya es más consciente de lo que hace. Pero quizás si desde pequeños hubiéramos formado esa conciencia, hubiéramos creado esos hábitos saludables para adquirir esos estilos de vida a los que se refieren y a esos grandes retos a los que nos enfrentamos, la cosa sería un poco más fluida, sin tener que pensar tanto, sin que todo se convierta en un sacrificio, sin que sea además algo muy estricto, como a veces a los adultos nos pasa, sin darnos tanto lático, dejando fluir. Pero eso solo ocurre cuando logramos formar en los niños esa conciencia sobre el cuidado del cuerpo que tiene que ver más allá con lo que siempre lo relacionamos, ejercicio y comida. Sobre todo para evitar muchas medidas drásticas que llegan en determinado momento de la vida con ellos, que no se ha hecho un trabajo desde su niñez y toca llegar a un punto en el que hasta aquí gaseosas, hasta aquí dulces, hasta aquí determinadas cosas y eso tan abrupto no es nada saludable. Y esas órdenes, generalmente esa cantalética, la adquirimos nosotros los adultos para con los niños, pero resulta que a veces se invierten los papeles y son los niños los que empiezan a darle sermones a los papás. Y eso a mí, a mí me gusta. ¿Qué le parece, pues, a el discurrito de la vida? Está hasta el copete, ella ya está hasta el copete, ya le va a dar el pollo intravenoso, ¿por qué no come? Pero esa, ¿cómo irá a ser conmigo esta mujer? ¿Cómo irá a ser esta muchachita? Divina, además, la cantaleta que le echa el papá, el sermón. Decía yo ahora, así se sienten los niños cuando empezamos todo el día, dele y dele y no se ha comido y no ha probado y se lo voy a ver, ya la una, las dos y a las tres y le apaga el televisor y ella, ¡ay, qué pereza! Y la misma menada, si no come, van a ir al médico, la van a chacar, se lo van a chuzar. ¿Quiere que le pongan una inyección? Lo mejor es cuando le responden a uno, sí. ¿Qué hace uno? Muy bien, pues, hoy hablamos de justamente la creación de los estilos de vida saludable. Nuestro experto es muy experto, vale la redundancia, en esa formación de esa conciencia desde que están pequeños y ha atendido un sinnúmero de casos y ha visto un sinnúmero de pacientes que tienen todo que ver con el tema. Antes de irnos con él, tenemos pendiente la entrega, rifa, sorteo, llámenlo como quiera, de dos pases con el 50% de descuento que les ofrece Party Kids, que es una empresa que organiza fiestas y eventos para, pues, todo tipo de eventos, pero en el caso particular de nuestro programa para los niños. El cumpleaños, si van a hacer una fiesta de Navidad, si es el bautizo, no sé. ¿Ustedes qué tienen en mente? Si quieren participar, vamos a entregar estos bonos entre quienes nos manden al correo paso a paso arroba telemedellín.tv fotos para nuestro mamarazzi o videos alusivos a alguna celebración en la que participen los niños. Que estén en una fiesta. Que estén en una fiesta. Ahí. Que estén celebrando y que la foto dé cuenta de que hay celebración y niños de por medio. Entre quienes envíen estos mamarazis, demos plazo hasta el viernes de la otra semana. Todavía está pendiente ahí lo de colgate, los kits de colgates entre quienes nos han mandado fólicos de los hijos cepillándose los dientes. Pero extendemos la convocatoria para que lleguen fotos de niños en celebraciones. Si su hijo cumple ahora en diciembre, finales de noviembre, si están próximos a bautizarlo, están próximos a hacer la primera comunión. El 50% es Party Kids, tiene todos los juguetes para hacer una súper fiesta desde la planeación. Le llevan a su casa todo, le organizan todo, le ponen la decoración. Mejor dicho, más o menos se desentiende uno y se lo están dejando por la mitad. Estos bonos entonces quedan en juego sobre la pantalla de Paso a Paso para que ustedes envíen los mamarazis a pasoapaso.tlmedellin.tv Así es. Vamos entonces con nuestro invitado. Recuerden, la línea está abierta a 268-6033 y nos vamos de una vez en Paso a Paso con nuestro experto. Hoy está con nosotros el doctor Eduardo Rivera Arcila, él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en salud ocupacional, además integrante del equipo promotor del programa Movimiento Niño y Niñas, Niños y Niñas por la Paz, gerente, ha sido además desempeñado como gerente de los hospitales del municipio de Briseño, Alejandría, Tamises y actualmente en Guatapé. ¿De dónde soy un día más? Sí, claro que sí, soy de Guatapé. De Guatapé, doctor. El buen hijo vuelve a casa. Bienvenido, muchísimas gracias. Dicen por ahí, sí. ¿Cómo? ¿Cierto que el buen hijo vuelve a casa? Sí, al final de mi vida laboral volví otra vez a Guatapé. Cuéntenos a propósito un poco de su vida laboral y cómo ha llegado a concentrarse un poco en los estilos de vida saludable. Soy médico cirujano de la Universidad de Antioquia con especialidad en salud ocupacional. Me he dedicado mucho en la parte laboral a trabajar la parte de promoción y prevención. Para mí es fundamental esto definitivamente. Dentro del sistema que nosotros estamos viviendo a nivel de este país, el Sistema Nacional de Salud, definitivamente hay que trabajar la parte de promoción y prevención si queremos sobrevivir. Hay muchos problemas desde lo económico y esto hace que definitivamente nosotros tenemos que buscar que la gente no se enferme, que no haya pacientes, ojalá no hubiera pacientes, siempre los va a haber pero tenemos que trabajar principalmente por esta parte de promoción de la salud pensando precisamente en que nosotros podamos sobrevivir porque vamos a tener menos pacientes en los hospitales. Nosotros vivimos prácticamente en un altísimo porcentaje de los hospitales de una capitación. Capitaciones que nos pagan por persona. 15 mil pesos persona a mes y un solo hospitalizado puede valer un millón, dos millones de pesos y no más 15 mil pesos por él. ¿Qué tengo que hacer? mantenerlo aliviado. Tratar de... ¿Cómo? Conociendo dónde vive, en qué condiciones, qué come, a qué riesgos está sometido, todo este tipo de cosas. Si yo lo conozco a través de un buen sistema de información, pues lógicamente puedo entrar a intervenir más fácil esa persona individualmente o la comunidad como tal y lógicamente pues eso me va a favorecer en el hospital en que voy a tener menos enfermos, voy a sobrevivir desde el punto de vista económico y pues voy a poder estar cumpliendo con mi misión dentro de la comunidad que es ofrecer un servicio. Información y prevención que va a iniciar desde la casa, desde la familia y desde los niños en la mayoría de las veces, en el mejor de los casos. Claro, fundamental. Si no lo hacemos desde allí es muy difícil a veces en el adulto lograr cambios de conducta. Cuando ya tenemos una personalidad, unos conceptos conductuales muy claramente definidos, a veces es muy difícil entrar a introyectar ciertas cosas y ciertos valores. En cambio, en el niño, que es principalmente el trabajo al que yo me he dedicado, en los diferentes hospitales donde he estado, allí uno puede lograr. Es que el cerebro del niño hasta los 5 años, hasta los 7, lo dicen algunos, es completamente inmaduro y es donde yo puedo precisamente amasarlo, moldearlo. Es un cerebro que tiene la posibilidad como una esponja de absorber todo lo que yo le dé. Y entonces, si yo introyecto y busco eso, valores, entre esos, los estilos de vida saludables, lógicamente, en el tiempo se va a reflejar en la autoestima, por ejemplo, desde el niño, el yo me quiero. Entonces, no voy a tener estos vicios, voy a dejar este tipo de cosas, no las voy a asumir para mi vida y lógicamente mi vida va a mejorar mucho mi ser. Dod, una duda pequeña, esto de la salud ocupacional, ¿de qué se ocupa? Es el análisis del trabajo y los problemas que el trabajo como tal genera. Ok, pero entendiendo ese trabajo como todo lo que yo implica, desde cómo me siento hasta cómo muevo mis manos, que tenga que ver con el tema de salud. ¿Cuántas veces al día me paro a comer? ¿Cuánta agua tomo mientras trabajo? ¿Qué pasa con mis ojos? Que uno lo enfoca siempre a la empresa, a lo laboral, pero en la casa, en la familia, la mamá, el papá, los niños están en un trabajo permanente. No, lógicamente, más se relaciona con el trabajo, la parte de salud ocupacional, el ambiente laboral en general y los riesgos a los cuales está sometido el trabajador por las mismas condiciones en las cuales está, ¿cierto? Pero, digamos, lo de la casa, pues sí, alguna vez, se puede tomar de pronto también como tal, ¿cierto? A la hora, la verdad, pues la mamá está cumpliendo con una función, digamos, no laboral, afectiva, pero también está haciendo algo en la casa que está cometida riesgos. en calidad de padres y muchos de ellos trabajadores, pues uno es muy exigente en la empresa, pero luego llega a la propia, a la que administra y no le para bolas a cómo se sientan los niños a hacer las tareas, a cómo los carga y cómo aparecen entonces todas las dolencias en el cuerpo de una mamá, sobre todo, cómo los amamanta, cómo se levanta por la noche de hacerles el tetero, bueno, en fin, cómo se para de la cama, tantas cosas que tendrían que ver con lo mismo si entendiéramos el hogar como la empresa que es. Así es, vamos a la línea porque ya tenemos a Dolly en el 2686033, mamá de Jessica y de Sara. Dolly, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Mis amigos bellos y hermosos, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de escucharte nuevamente, Dolly. Ah, qué tan chévere. ¿Cuál es tu aporte o tu inquietud hoy? Bueno, no sobra pues decir que mi ángel de la guarda del programa ha sido Mónica y que ha sido una impulsadora pues de estar se moviendo, estar comiendo saludable y eso he tratado a pesar de que mis hijas ya están grandes pero eso nunca es tarde de implementar como ir cambiando, ir cambiando la metodología de comer, el programa de ayer estuvo súper chévere para los niños haciendo figuritas con comida, no siempre pues lo maluco, lo verde, lo feo y bueno, tengo una sobrina de siete años entonces he tratado también de involucrarla con ellos y porque la gente cuando está como depresiva no come sino chatarra, dulce, entonces me imagino yo pues que eso y se va volviendo pues una pelota de nieve ahí donde nunca van a parar entonces eso se va a volver una cosa incontrolable. Es verdad, además cuando uno empieza a comer así, o sea, uno está depresivo y uno empieza desaforadamente a comer después se siente el doble de peor, ¿no? Llegan las culpas y demás. La culpa, la gente se le contagia un poco y pues se sientan bien, más que se vean bien, siempre digo piensen en cómo se sienten para que empiecen a hacerlo porque lo mejor de hacerlo sin duda es terminar pero pues para poder terminar hay que empezar y esa satisfacción, eso que uno siente después de moverse, de subir unas escalas, de lo que sea, es bastante grande y Dolly lleva como 10 kilos menos, me ha contado por ahí, entonces bien por ella, un cambio de hábito importante, un cambio de hábito significativo y vamos muy bien Dolly y vamos por más, sí, muy bien. Doc, pues para empezar a resolverle a Dolly y a todos los televidentes ¿qué es un estilo de vida saludable? ¿a qué se refiere concretamente el término? Básicamente es precisamente a eso que usted acaba de decir, son los hábitos que uno asume, que uno adquiere en la vida, en la búsqueda precisamente de tener unas condiciones de vida adecuadas, una mejor calidad de vida en general, calidad de vida, que la calidad de vida del padre, por ejemplo, el padre de familia va a generar la calidad de vida a nivel de la familia necesariamente, ¿cierto? Cuando hay un padre enfermo, por cualquier circunstancia es por la que sea y por las razones que sea, también va a afectar la familia como tal. Pues evidentemente lo vimos en el video, ¿no? La niña está un poco afectada por la enfermedad de su padre. Preocupada precisamente por eso, definitivamente. Eso es importante. Y esa cantaleta no se la inventó, es la misma que le han echado seguramente a ella toda la vida. Claro, eso es producto precisamente de esa vivencia que ella ha tenido en sus familias que viene entonces toda esa chachara que ella le 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 le. Me pareció bien bonito el video. Doc, pero uno en esa búsqueda de calidad de vida, de sentirse bien, y yo siempre digo, el verse bien, si usted se siente bien, eso llega por añadidura, usted empieza a reflejarlo, su cuerpo empieza a reflejarlo, la ropa le empieza a caber, los blue jeans y pantalones que tenía guardados desde antes del embarazo otra vez, tienen uso. El espejo le echa piropia. Pero cuando esa no es la prioridad, cuando la prioridad es sentirse bien, eso se disfruta, si no, es una real tortura. Pero más allá de eso, decía Leo ahora, hay otras cosas que tienen que ver con los estilos de vida saludable más allá de la alimentación y el ejercicio, que son las dos primeras cosas en las que uno siempre piensa. Sí, siempre, generalmente, uno va a decir dos aspectos fundamentales, pero lógicamente hay otros aspectos desde lo emocional, desde lo general en la vida, la alimentación lógicamente tiene mucho que ver y es la preocupación más grande, siempre, siempre es la preocupación más grande. Y es lo que uno lee generalmente en todo momento en ese sentido, ¿cierto? Pero entonces viene toda esa parte en general de la autoestima, que es lo que a mí más me afecta. Para yo tomar entonces decisiones precisamente en qué aspectos debo mejorar precisamente para lograr esa calidad de vida. Para nosotros y específicamente en lo que yo vengo trabajando durante tantos años en la parte de niñez, que es lo que a mí más me llama la atención, definitivamente generar en el niño una alta autoestima es fundamental para lograr efectos que se van a reflejar posteriormente en la vida. ¿Y cómo se consigue la generación de alta autoestima que a tantos adultos tanta falta nos hace y por eso es que nos dejamos llevar por ciertos estereotipos que se van creando? Claro, lógicamente el trabajo, por ejemplo, lo que hacen los pericultores que es la cultura de la crianza. en la forma como yo por ejemplo a nivel de los hogares que yo vengo manejando, los centros de desarrollo infantil que es lo que yo vengo trabajando generalmente en los hospitales desde el programa de Cero a Siempre o desde los programas de Buen Comienzo, es como tengo al niño en una serie de espacios adecuados donde le estoy ofreciendo toda una cantidad de estímulos constantes y permanentes porque el niño responde precisamente a eso, a lo que uno le ofrezca. Estímulos, por ejemplo, desde la parte musical, un estilo importante y ayer lo veíamos en el Congreso, cómo en Medellín con todas estas escuelas de música, red, es increíble lo que se logra por ejemplo a nivel de la juventud. Muchachos que uno pensaría que podían estar en otras condiciones, en vicios, en situaciones difíciles y malucas muchas veces que trabajan en barrios o viven en barrios muy difíciles dedicados a la parte musical. Alguna mamá hablaba precisamente ayer y decía nunca pensamos que él iba a... no lo habíamos escuchado ni siquiera cantar. Lo metimos a una escuela de estas y empezó a trabajar, tenía habilidades para la música y uno ve cómo logra por ejemplo aspectos como ese cambiar un estilo de vida o adquirir un estilo de vida. Crear un hábito. Exactamente. La parte nosotros trabajamos mucho los lenguajes expresivos por ejemplo en el teatro. Entonces tenemos monitores en ese sentido para que el niño se manifieste, hable, exprese lo que él siente y trabajamos pues como todo ese tipo de conceptos desde ese punto de vista. darle a los niños referentes positivos y que los lleven a generar esos hábitos porque si un niño está viendo también a su mamá, su papá viendo, como estoy de feo, como estoy de gorda, esta ropa ya no me sirve, pues eso de alguna manera también es lo que él va escuchando y es muy difícil trabajar la autoestima en un niño que está todo el día escuchando ese tipo de cosas. Claro, el ejemplo en la casa es fundamental es que para nosotros y vuelvo, insisto, pues en ese sentido para mí el niño yo lo utilizo como un imán, llamémoslo así de esa manera, como un señuelo para atraer la familia. Entonces en los hospitales donde yo vengo trabajando siempre venimos pensando si yo trabajo el niño tengo la mamá, tengo el papá, los hermanitos, los tíos, los abuelos y lógicamente entonces lo voy a lograr para educarlos. Al mismo tiempo que estoy trabajando con el niño voy educando a la familia. Entonces ese niño, ese señuelo que para mí se ha convertido en eso en los diferentes programas que yo vengo implementando en los hospitales donde he trabajado lo hago desde allí. El niño y la familia. El niño me atrae a la familia por decir cualquier cosa además de los... Es un estilo de vida saludable. Yo tengo el niño, me viene la mamá y a la mamá le digo yo se lo voy a tener aquí en este espacio agradable que he construido para él pero señora si usted no se me hace la citología yo no se lo puedo tener. Al papá usted es hipertenso porque no está viniendo el programa de hipertensión al abuelo que es diabético. O sea, utilizo el niño el término de pronto no es el mejor pero es de esa manera. Pero queda claro. Queda claro. A partir del niño traigo a la familia y la familia hace parte de la sociedad. Y es el punto de conexión con toda la familia. Yo lo expresaba precisamente ayer. Si yo en el municipio tengo el apoyo de la comunidad, hay empoderamiento de la comunidad hacia el programa. Tengo la parte política que eso sí es trascendente y fundamental a nivel de un municipio y a nivel de un hospital para este tipo de cosas. yo puedo lograr cosas maravillosas en todos estos aspectos. Guatapé. Hace 40 años recuerdo yo era un municipio casi que desconocido. Hoy es un municipio donde uno puede ver una cantidad de valores de infraestructura, de organización, de programas que hacen que uno pueda decir hoy en Guatapé estamos propendiendo por un municipio realmente saludable que es lo que finalmente no quiere porque una cosa es que yo sea saludable pero otra cosa es que mi comunidad lo logre y es lo que nosotros pretendemos porque no sea una cosa individual sino que sea a nivel de sociedad y de comunidad. Muy bien, pues un tema bien complejo del que todavía nos queda mucho por hablar vamos a hacer la pausa pero yo por ejemplo personalmente tengo dudas como con el tema de las emociones. Siempre se ha dicho por ejemplo refranes populares cuando uno está enfermo de gripas porque tiene algo que soltar algo que no ha dicho algo que lo está perturbando ¿cómo se gestionan o cómo enseñar a los niños a manejar las emociones en función de su salud física y en función de crear hábitos de vida saludable? Pues será una de las dudas que resolveremos al volver. Nos vamos por lo pronto a una pausa con el dato en paso a paso. a medida que el tiempo pasa nos vamos dando cuenta de que quien tiene salud lo tiene prácticamente todo gozar de una buena salud desde la infancia puede ayudar a nuestros hijos a tener una vida plena productiva y satisfactoria en su vejez ya regresamos a paso a paso a paso a paso a paso a paso ¡Gracias! ¡Gracias! El tema de las emociones, lo que pasa es que aquí le hemos dado duro al tema de las emociones, en el buen sentido de la palabra, porque es un tema que digamos afecta o más que afecta para no usar ese término, incide mucho en el desarrollo y en la crianza de los hijos, pero en términos de estilos de vida saludable pues nunca lo hemos tocado, por ejemplo la alimentación y las emociones. ¿Variga llena, corazón contento? Sí, o cómo no expresarlas pudiese generar ciertas enfermedades o ciertos trastornos físicos de la salud de un niño y cómo hacer para que el niño tenga conciencia de ello. A ver, yo pienso que es importante en el niño tener en cuenta algunos aspectos fundamentales en ellos y es conocer cuáles son sus habilidades y sus destrezas y cómo utilizarlas precisamente para evitar este tipo de problemas. Si yo al niño lo mantengo ocupado, si le sé de qué es lo que le gusta definitivamente y pretendo ofrecerle todo este tipo de cosas positivas que para él son así de esa manera, pues lógicamente va a tener logros en otros aspectos, ¿cierto? Por ejemplo la creatividad. Si yo logro descubrir en el niño todos esos valores, toda esa parte importante de para qué él vino, qué carga genética trae, en qué es muy bueno y cuál es su habilidad principal, lógicamente lo voy a tener, lo pongo a trabajar en esto porque es lo que le gusta, lo apoyo, lo ofrezco y con seguridad que otro tipo de situaciones que en este caso se puede manifestar negativamente, se manifestaría desde una manera positiva. Nosotros lo vivimos en ese sentido. Por decir algo, hablamos de la alimentación. Tenemos niños que lógicamente llegan con una cantidad de problemas y vicios desde la casa, pero que nosotros, además de la parte nutricional que es fundamental y que lo tenemos con nutricionistas, pero entonces lo tenemos todo un día ocupado en distintos aspectos, en distintas actividades que hacen que en el momento que llega a alimentarse lo va a asumir como algo normal en su vida, que lo debe hacer, que lo debe hacer de una manera adecuada, consumir todo lo que nosotros le ofrecemos y generalmente vemos que hay un crecimiento adecuado, que hay el peso, por ejemplo, tal, que es uno de los aspectos que uno busca generalmente, se logra llevar a lo normal, tanto en la parte de malnutrición, porque una cosa es hablar del niño desnutrido, pero otra cosa es del malnutrido. Lo hablamos ayer. Precisamente yo estaba escuchando que ayer lo hablaban en el sentido de que... ¡Ay, el dog es fan! Exactamente, una cosa es la desnutrición, esa cosa es la malnutrición, el niño obeso es un niño malnutrido, entonces nosotros le hacemos todo un seguimiento al niño, permanente, constante, ofreciéndole una cantidad de estímulos constantes, y eso hace que el niño se alimente adecuadamente. Pero Doc, ¿esa conciencia a quién le toca? ¿A los papás o a los niños? Y a los profesores. A mí me parece que esa parte es fundamental y importante. Por eso, pero ¿cómo se ejerce? Ellos tienen que ser conscientes de qué se comen e ir adquiriendo como herramientas para lograrlo, y nosotros como padres, ¿cuál es nuestro papel para esa creación de conciencia? Pues porque de nada sirve que yo todo el día le eche cantaleta y me siente a comerme una fritanga. Sí, es el ejemplo. Esa parte es fundamental. Y uno lo ha vivido y uno se da cuenta que también nosotros a veces comemos comida chatarra, y le queremos que los hijos no la coman, ¿cierto? Entonces el ejemplo es la parte fundamental, que en este caso funciona. Después de que ellos vean esa figura, y pasa, como le digo, no solamente con nosotros como padres de familia, con el profesor, con el maestro. O sea, si hay ejemplo, seguramente que ellos lo van a asumir, lo van a interiorizar, y lo van a reflejar posteriormente en su vida. Y el llamado de nuevos, como siempre, a tener muy claro que los adultos somos nosotros, ellos son los niños, y nuestra función es acompañarlos. Así es, Moni. Vamos a la línea, porque está Marta, abuela de María Ángel. Bienvenida, Marta, paso a paso, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, muchas gracias. Ajá. ¿Cuál es tu inquietud, Marta? Mi nieta tiene siete años, pero ella nunca toma jugo, pues en la sobremesa nunca toma jugo, no, es que ni en el día, ella toma es pura agua, porque ella dice que ella no quiere ser gorda como la abuelita. Y entonces, ella no es tan delgada, no, más o menos, normal, pues, tiene el peso bien, le dijo el pediatra. Y, bueno, como le digo, no toma mucha azúcar, no le gusta, ni dulces, confites, bombones, todas esas cosas no le gustan, no, ni la parva tampoco, no. Y, ¿qué le iba a decir yo? Le pregunto al doctor una cosita, no sé si tendrá que ver, y me disculpa si me salgo de pronto del tema. Ella tiene un olor muy feo, muy feo en las axilas, que era inclusive un pediatra, se quedaba aterrado y me dijo, vea, primera vez en mi vida que yo veo este caso, que es una niña de esta edad y tiene tan mal olor en las axilas, y no han podido saber de qué, no sé si eso tendrá que ver con la alimentación o qué, y les agradezco mucho y me disculpan. Muchas gracias, Marta, por compartirnos su experiencia, no sé si el doctor tenga algo que responderle. Es una patología que se maneja de lo dermatológico, que se llama la bromidrosis, que es un olor maluco, digamos, a nivel de las axilas. Hay que hacer un estudio completo, muchas veces tiene que ver con problemas endocrinos, puede que haya alguna alimentación, pues, la verdad, yo no lo conozco, pero generalmente se hacen estudios para ciertos exámenes que pueden indicar a ver de dónde viene entonces el problema. Ella planteaba algo que tiene que ver con lo que estábamos conversando, y es con el tema del ejemplo, y su nieta decidió decir, por lo menos, yo quiero ser gorda como mi abuelita, quizá lo esté haciendo para poderse tomar lo que quiere a la hora del almuerzo, de la comida, lo que sea, pero mi pregunta es la siguiente, hay muchos adultos que, aunque quisieran, y somos conscientes de ello, pues ya no tenemos un estilo de vida saludable y cambiar el chip, pues, digamos, resulta muy complicado. ¿Qué tan válido es enseñar, no desde el ejemplo, porque en este caso no lo hay, pero sí desde el error? Yo soy un padre que sé que tengo malos hábitos, pero no quiero que mis hijos lo repitan. ¿Cómo hacer ahí? Claro, es casi que lo más común que uno ve. Es decir, nosotros, cuando ya tenemos el problema instaurado, entonces entramos a mirar cómo lo corregimos. Eso es lo que tenemos que tratar entonces de nosotros, cómo interiorizamos ese tipo de conceptos en el niño y en el joven. Pero la verdad es que la mayor parte de lo que nosotros llamamos estilos de vida saludables se adquieren es porque ya tenemos el problema, desgraciadamente. Entonces, el hipertenso, de un momento a otro, resulta que ya haciendo ejercicio, caminando, a veces con un ejercicio mal dirigido, mal controlado, sin vigilancia, porque ese es otro de los aspectos importantes que el ejercicio es que está controlando, no sabemos si caminar es lo que es bueno, si es bueno caminar o es bueno trotar, para las rodillas, por ejemplo, si esto nos está afectando y en vez de servir, antes por el contrario nos está generando un problema. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entrar como analizar, el por qué motivo llegamos a querer tener un estilo de vida saludable cuando ya muchas veces tenemos una cantidad de patologías y de enfermedades establecidas en el cuerpo que ya es muy difícil revertirlas y regresarlas. Sí, yo insisto y me mantengo en el concepto, ya por la experiencia que definitivamente esto hay que trabajarlo desde la niñez, desde el joven, y si no lo logramos allí es muy complicado y muy difícil después lograr resultados. Pero, Doc, esta persona que ya no puede revertir su hipertensión, quizá porque ya no tiene su estilo de vida saludable, y como usted decía, lograrlo a edades adultas ya es un poco complejo, pero justamente porque sabe por lo que está pasando, por lo difícil que ha sido, no quiere que sus hijos lo repitan, ¿qué hacemos? Claro, necesariamente hay que... ¿Hay que cambiar? No, hay que hablar con ellos, ya el ejemplo es muy complicado y es muy difícil, ¿cierto? Pero uno tiene los referentes para mostrarles a ellos de cómo puede entrar a manejar la situación para mirar a ver qué cambios logra, ¿cierto? Pero ya, repito, lo que uno normalmente ve a nivel de la comunidad en general es que estos hábitos se tratan de adquirir cuando ya no hay tanto que hacer. Sin embargo, yo lo digo, para mí es claro también, yo tengo una hipertensión un grado 3, yo con un buen ejercicio, evitando el sedentarismo, hay cosas como el cigarrillo, por ejemplo, ¿cierto? Si yo dejo de fumar, lógicamente en el tiempo se van a revertir problemas que yo tenía, sí. Problemas pulmonares o no avanzan o puede que en algo mejore. La hipertensión de un 3 se me puede bajar a un 2, de un 2 se me puede bajar a un 1. Venga, Doc, ya que usted toca ese tema de la hipertensión, hay enfermedades ahora muy frecuentes en los niños que antes ni se usaban, o por lo menos eso en los niños no aparecía. Yo no me creía que a un niño le podría dar. Exacto, como esta justamente, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, que eso es un trabajo lengua. Ya decirlo, ya. Y ahora se presenta en los niños, ¿a qué se debe justamente a eso? A ver, pero yo no creo que es que se presente ahora, de pronto primero no se diagnosticaba, porque son patologías que generalmente son secundarias a otro problema. Entonces el niño tiene un problema renal que se va a manifestar con un problema de hipertensión, ¿sí? En el caso de la diabetes, que es una patología que tiene un alto componente genético, siempre ha existido en los niños la diabetes tipo 1 y lógicamente cuando ya, como tal, la patología, o el niño nace con ella, ya lo hay, ya no hay, es imposible entrar a pensar que yo voy a curarlo, que ya en este momento es irreversible. Sí, pero las patologías siempre han existido, posiblemente antes, no sé si el diagnóstico temprano de las cosas, y entonces se generaban los desenlaces fatales que sucedió. ¿No tiene que ver entonces con que antes hubiese mejores estilos de vida o adquiridos desde más tempranas edades, o se comiera mejor, o se durmiera mejor, o qué sé yo? Para mí, estamos hablando desde, en el caso de los niños, como me decimos, sí, en este caso, no, ya en el niño la enfermedad viene adquirida, sí, en el niño como tal, o sea, para mí hay una patología establecida previamente que es la que genera el problema. Y cuando se presentan estas patologías, es cuando se hace más importante, desde un principio, ser conscientes como padres y hacer conscientes a los niños de estas situaciones para crear, porque se hace mucho más necesario ahí crear ese tipo de hábitos saludables. Ah, no, y lógicamente el niño que nace ya con una diabetes, en este caso una tipo 1, por ejemplo, hay que tomar decisiones con él de entrada, porque para un niño, un cono, un conflicto, pues eso es la dicha más grande. Y es un niño que va a tener que saber desde su nacimiento, desde que empiece a tener conciencia de que no va a ser... ¿Qué restricciones va a tener? No va a ser igual a los otros niños que van a convivir con él. Caso contrario es el de los niños, que como niños, pues hacen lo que ven en la casa, comen lo que les dan en la casa, y pues como están niños, pues su cuerpo funciona todavía bien, pese a que aún desde pequeños haya malos hábitos. Y cómo entonces generar conciencia, porque uno a veces solo aprende cuando ya ocurre, la mayoría de las veces usted lo ha dicho, cómo crear esa conciencia antes de que tenga que pasar algo. Pues siendo niños es cuando deberíamos hacerlo, pero justo siendo niños es cuando estamos más saludables. El ejemplo en este caso es como lo fundamental, lo que uno trataría de implementar y de introyectar en ello, ¿cierto? Pero también es que los padres no aprendemos hasta que no vemos al muchachito ya pues a punto de una hospitalización. Sí, sí, desgraciadamente. Claro que ahora pues entonces usted ve que los papás, acostumbramos mucho y de una manera, por cualquier situación, estar llevando al niño al pediatra, pues. Y vamos donde el pediatra por esto, por aquello. Somos más intensos ahora, ¿no? Exactamente, antes era definitivamente muy escaso que nosotros corriéramos y escasamente íbamos al médico general cuando la situación se presentaba o que la fiebre, que el cuadro grave, delicado, el dolor, íbamos donde el médico. Ahora por cualquier detallito ya el niño se lleva donde el pediatra y yo pienso que es importante y es una ganancia que tenemos a nivel de salud, por ejemplo, en el sentido de que estamos teniendo muy en cuenta definitivamente el niño como tal pensando en el futuro precisamente. Y otra de las cosas que se me ocurren a mí pues es que los niños son activos, pues son niños, son inquietos, brincan, saltan, corren, gritan, toman agua, piden mucho líquido. ¿En qué momento eso se vuelve aburrido? No, claro, no, y es importante y es que eso es lo fundamental. Por eso, eso es genial, pero entonces ¿por qué lo dejan de hacer? ¿Por qué van creciendo y eso se torna aburrido hacerlo? Exageramos a veces demasiado y uno lo escucha mucho, a nivel de la consulta, que el niño no come, pero es porque no come lo que le dan en la casa, pues es lo normal de la casa que la verdura, que las frutas, lo normal que se come en la casa, pero vaya usted a ver todo lo otro que come, y todavía está chupando confite. Chucherías. Exactamente. Esas chucherías también tienen su valor nutricional, no necesariamente, es cierto. El niño está en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de conocimiento del mundo, que hay que dejarlo, para mí, desde la experiencia, hay que dejarlo. Bien, don. Que conozca el mundo, que toque el mundo para que se aprenda a defender. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento bien después del Halloween de todo lo que comieron. Pues bien, ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la buena utilización del tiempo libre en la creación de los estilos de vida saludables de tempranas edades? Y con nuestros hijos el tiempo libre sí que es bien importante aprenderlo a manejar, porque o tienen mucho y no sabemos qué ponerlos a hacer, o tienen poco porque les tenemos agenda de presidente y están en clases de esto, de lo otro, de tareas, de colegio, de aquí y de allá, y eso, ¿cómo afecta esta creación y esta adquisición de hábitos de edades tempranas? Lo hablamos después del corte, al que nos vamos con Grandes Citas Pequeñitas. Grandes Citas Pequeñitas en Paso a Paso. Mamá, mis hermanitos y yo queremos una hermanita. Mi amor, pues ya no se puede porque tu papá ya se operó. ¿Y eso qué importa, mami? Si la que tienen los hijos eres tú. Así de fácil lo resuelve Agustín a sus ocho años. Busque con quién, Agustín. Muchas gracias por compartirla. Ya volvemos. Papá, mi mamá es la que los tiene. Mi mamá. Gracias por ver el video. Y Anjoel, Anthony y Super Juan Pablo Están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso Recuerden enviar sus videos y fotografías A Paso a Paso arroba telemedellín Punto TV En el 268-6033 Ya tenemos a Cristina, mamá de Mateo y Simón Cristina, bienvenida a Paso a Paso ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Cristina, ¿qué edad tienes Mateo y Simón? Mateo 26 ¿26 meses? Sí señor Eso sí No, 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 tapo ¿Pero qué? ¿Qué viene siendo? Sí, venga, para una preguntica al doctor Mire, lo que pasa es que yo tengo una sobrinita Pero ella es casi que imposible hacerle tomar un jugo Sea el jugo que sea De los que más le gustan a los niños Que el dulce natural Pero es casi que imposible lucharle para que ella se tome ese jugo Entonces yo quisiera preguntarle ¿Cómo hacemos o cómo puede uno considerar con ella para que ella se tome ese alimento? Que yo sé que es algo vital para un niño ¿Qué toma ella? Ella toma, más que todo, a ella no le falta, es el tetero A esta edad todavía toma tetero y cambia un jugo natural por un tetero Y no hemos podido todavía saber cómo podemos contrarrestar ese tetero para que se tome un jugo Muy bien, Cristina, muchísimas gracias A ustedes una feliz tarde y los quiero mucho Gracias Cristina Yo no sé si le podemos dar una respuesta tranquilizante Yo creo que sí Porque cuando aquí tuvimos al pediatra español Carlos González Desbarató los jugos Que tampoco eran tan saludables Porque al licuar la fruta prácticamente se destruyen las moléculas Y eso queda es puro dulce O sea, no hacemos nada Entonces no sé si era mejor el teterito que se está tomando Es decir, solamente el tetero y ya decía que tenía cuánto 26 Ya 26 meses es hablar de dos años Entonces me parece complicado porque solamente el tetero no es suficiente Habría que entrar a... Pero lo que yo entiendo es que se está hablando solo del tema de la bebida Sí Sí Porque habría que entrar a mirar ¿Qué problema con toda la fruta? A ver, a alguna fruta le tenga que gustar el jugo Pero Doc, es que la angustia Ya ha habido dos llamadas con el mismo tema Que no se toman el jugo ¿El jugo realmente no es tan saludable o sí? No, el jugo es saludable porque tiene sus vitaminas Cada fruta tiene... Aun cuando se licue la fruta ...vitaminas, minerales, todo lo otro que se necesite Pero eso también lo tienen otro tipo de alimentos Pero así sea la fruta licuada que es lo que pasa en el jugo Porque entonces últimamente nos han dicho No, mejor dele la fruta al niño Porque entonces al licuarla no solo se vuelve azúcar Sino que pierde todas estas vitaminas Pues es decir, el azúcar depende de la cantidad que se le administra el azúcar Porque tampoco debe ser presente cantidad Es cierto, además de que de por sí la fruta lo tiene Exacto, a eso me refiero Exactamente Sin contar con que le decimos azúcar Pero pensar que al licuar eso se vaya a desnaturalizar Y entonces se vayan a perder las vitaminas Eso es imposible Porque son moléculas que son demasiado pequeñas Para decir que el jugo se desnaturaliza Entonces nunca tomaríamos jugo Pero entonces si se come la frutica entera Pues no hay como tanta preocupación No, no, y ojalá Lo ideal sería la fruta Como tal Sí, como tal Pero habría que pensar Es que con qué está reemplazando Porque es que el asunto está ahí Con qué reemplazo lo que el niño no come Entonces hay niños que por el contrario dicen No toma la leche Pero sí come los helados, por ejemplo, que tienen leche Sí, que a veces tienen demasiado azúcar Entonces esto hay que manejarlo Es con el cuento del equilibrio ¿Sí? Cuánto de lo uno, cuánto de lo otro Mirar a ver cómo trato Yo en el de convencerlo Porque el niño a veces es muy difícil Entrar a convencer definitivamente Pues ustedes saben No, pues además en la etapa que están Yo siempre he dicho aquí Si van a ir a un cumpleaños Si están preocupados Porque el niño no va a comer Relájese que la torta tiene huevo, harina, leche Ahí es que son muy observadores Para saber cómo compensar esas cosas Y lograr el equilibrio que usted menciona Sí, pero a veces uno que el niño Está muy delgadito Demasiado delgado Pero crece Entonces está en una etapa de crecimiento Entonces esa parte es lo que uno tiene que entrar a equilibrar No engorda, pero está creciendo Y está en esa etapa que es importante Lo otro es que al niño le interesa más jugar que comer Y yo creo Ese es mi concepto Que nadie se muere de hambre habiendo comida ¿Cierto? Si el niño no Definitivamente se está negando a comer Pero es porque no lo están necesitando Comida se le dan Pero ganan no Como decía mi abuelita Exactamente Doc, para no dejar en punta El tema que prometimos antes de irnos a la pausa Que es el tema Un poco del ocio Y el aprovechamiento del tiempo libre Que a veces no pensamos Que tuviera que ver con esto De los estilos de vida saludable Y los papás O por un lado No tenemos a los niños haciendo nada Y todo el día Consumiendo pantallas en la casa O por el otro Les tenemos como decíamos Agenda de presidente Si, el niño De todas maneras Está jugando todo el día O sea, en lo que es ejercicio Uno no va a decir Vamos a poner al niño a hacer ejercicio Porque eso lo hace todo el día Absolutamente Él se está moviendo Para allá y para acá O sea, en ese sentido No lo necesita Volvamos definitivamente A los otros A los otros conceptos De estilos de vida saludable En la parte de la alimentación Es fundamental Hay cosas que son importantes Que también hace parte De un estilo de vida Que es la socialización Que es algo que se pierde mucho Actualmente En la forma como nosotros Vivimos a nivel de apartamentos A nivel de ciertas Unidades Donde la socialización Es muy poca Y entonces Lógicamente Se pierde un concepto Bien importante para la vida Que también lo hace saludable Necesariamente Por ejemplo Esa parte relacional Es fundamental En lo emocional Necesariamente Que se pierda Además también Por lo que mencionaba Moni El uso de pantalla El celular La tablet El teléfono Todo el día metidos En este cuento Y entonces se alejan De lo otro Por ejemplo Que es bien importante Y cómo Si con el ejemplo Porque esa parte Si es fundamental En el ejemplo Tratar de evitar Ciertos vicios Que van a llevar A grandes problemas En la vida Como el problema Del cigarrillo El problema Del licor El problema De las drogas Son aspectos Que si yo los trabajo En el niño Generalmente Es una alta autoestima Con seguridad Que posteriormente No lo van a No lo van a asumir Como un hábito Para su vida Y que lógicamente Pues entonces Esto se va a manifestar En calidad de vida Que es precisamente Lo que nosotros buscamos A través de un estilo De vida saludable Pues un término Definitivamente clave En este tema De la generación De hábitos De vida saludable Desde edades tempranas Es entonces El autoestima La creación De una autoestima Sólido Fuerte Contundente Seguro Que digamos Eduquemos niños En libertad Con confianza Con Todas estas Digamos Atributos Que los lleven A consolidar Un fuerte autoestima Hay que nutrir El autoestima Parejo con el cuerpo Claro Necesariamente Definitivamente Allí es donde está Ahora con la sociedad Que nosotros vivimos Definitivamente va Lo uno Ligado a lo otro Doctor Muchas gracias Por sacarnos Por abrirnos un campito En medio de la agenda Del Congreso Nacional De Estilos de Vida Saludable Por venir a paso a paso A informarnos A ayudarnos a las familias En esto de Criar niños felices Sanos Saludables Y aquí estamos En esta labor De todos los días Recuerden enviar Sus fotos A paso a paso Arroba Telemedellín Punto TV De los niños En las fiestas Para que participen Por el bono Del 50% De descuento De Party Kids Nos vemos La próxima semana Disfruten mucho Este puente festivo Saquen muchas risas Muchos recuerdos Pásenla muy bien En familia Y nos vemos En el próximo Paso a paso De la mañana De la mañana De la mañana Gracias por ver el video.